Música Como verán tenemos ahí dos cruceros de MSC, que es el MSC Música y el MSC Armonía Ambos vienen prácticamente llenos, uno está trayendo cerca de 2.000 pasajeros y el otro unos 2.200 Están ambientados para el público latino, generalmente para pasajeros uruguayos, brasileros y argentinos Tanto en las actividades como en lo que es la comida de los diferentes restaurantes El MSC Música está haciendo Santos, Buenos Aires, Punta del Este Y tiene la particularidad que van...